¡Suscríbete al canal! Pero se muere mucho después que yo Bueno, aquí veis que falla un poco Pero aún así lo mato Primera sangre, genial A este también me lo cargo, no sé cómo Y como veis que tengo línea dura Y consigo el UAV con dos puntos apenas Porque a mí me gustan las rachitas Siempre consigo pocos Y aquí me pongo súper nervioso Esto suele pasarme Me pongo súper nervioso y fallo muchísimo Habéis visto que simplemente estaba aporreando un rato aleatoriamente ya el teclado Así que ahí me han matado Ya voy 2-1 Para mí es un comienzo súper emocionante Porque yo siempre voy 0-4 al principio Cosas así Creo que, hombre Es muy noob decir que es por el lag, no sé qué Pero es que no lo entiendo Porque yo los veo, sé dónde están Por UAV, por lo que sea O porque los he visto Pero tardo un cargador en matarles Y ellos apenas una bala Bueno, aquí justo al contrario Él me está oviendo y está campeando Pero bueno, yo me lo he cargado De una bala porque le di en la cabeza aparentemente Este arma es bastante malilla En teoría Este tío, por supuesto, el que me acaba de matar El Yuma Jerry Es un tío flipante No sé cómo lo hace Pero todo el rato me mata saltando Corriendo Está sprintando, saltando Gachando hacia la vez Y me mata con un gencho En fin, cosas que pasan No sé qué estaba diciendo Que siempre me ocurre eso Que el aliado ese me ha jodido ahí bastante bien Poniéndose en mi camino Pero bueno, al menos hemos sobrevivido los dos No sé si soy el único al que le pasa esto Que a veces prefiero no tener aliados Que me molesten como me molestan Pero bien, ahí consigo un montón de cosas No sé qué significan Pero un montón de puntos que suenan Me motiva un montón Otra vez estoy súper nervioso Y veis que me muevo muchísimo con el ratón Cuando me muevo mucho con el ratón Eso es malo Porque me pongo nervioso Y ya juego fatal Soy una persona muy emotiva Y cuando consigo un par de cosas Me pongo súper emocionado Y comienzo a dar vueltas como un loco Intentar matar a alguien más Y conseguir más cosas Ya vemos que uno está llorando por el camper Y me ha matado Porque yo ni siquiera apunté en su dirección Pero bueno Ah no, era el cherry que ya veis que se Se agachó ahí Corría Quiero el cherry otra vez No sé cuántas veces me ha matado cherry Pero muchas Ahí intento lanzar una granada Aunque me doy cuenta de que ya hay uno de los nuestros Ahí así que no pasa nada ¿Qué cosas llevo? Este tío No entiendo qué ha pasado Ok, fijaos Yo le disparo ¿Cuántas veces le he dado directamente en la cabeza? En no sé dónde Y simplemente se tumba Y me mata de un tiro A través de no sé cuánto cemento Vale Sí, porque sí Lógica del COD Y no sé El Cloudy me está gustando cada vez más Sobre todo comparándolo con Oh, quería matar a este Pero no Se ha tumbado Yo ni siquiera tengo la tecla de tumbarse puesta creo Que lo que decía Que el Cloudy cada vez me gusta más Comparado con el Battlefield Porque el Battlefield 3 Con el nuevo parche Le han cagao monumentalmente Fijaros Ni siquiera le he dado Pero le he matado Ahí Lógica del COD En todo suspendo Pero Lo dicho Que El Battlefield 3 Es injugable para mí ahora mismo Todo el rato me saca Todo el rato un lag terrible Esto Bueno Es cuestión de acostumbrarse Aquí van atentos Atentos Espera Voy a parar de esto Porque atentos A lo que hago Yo estoy acostumbrado A jugar al Battlefield Y siempre Siempre soy cautiloso Me paro Tiro unas granadas Espero Pero en el COD Eso es una mala táctica ¿Por qué? Ahora lo veis Porque pasa lo que va a pasar En 3, 2, 1 Ahora Por detrás y ya está Vamos Que los mapas son muy pequeñitos Y los spawns están por todas partes Así que siempre te pueden atacar Por detrás Por el lado Por el ojete Por la espalda Por el ojo Por donde sea El ojete De Sauron Ese tío se ha transportado Dentro de mí Y me ha matado El aliado quiero decir Por eso me joden los aliados Estoy recordando la canción esta De Camino a Moria Camino a Moria Nah No voy a cantarla Reno Renardo For the win Vale Este tío siempre Me estaba campeando Por detrás En esta partida Así que yo decidí Campearle a él Y me ha salido bastante bien La verdad Me ha salido muy bien A ver Esta Esta Ahora Ole Esos son reflejos Y lo demás Son tonterías Lo que no entiendo Es Soy yo O cuando mato a un enemigo Salen dólares volando De su cuerpo Y otro Vale UAV Y lo que me pasa muchísimo También es justo Cuando abro el UAV Ven alguien por detrás Y me mata Aquí no Pero en las partidas anteriores Todo el rato me ha pasado Fijaos lo que me pasa también Que los tíos que veo De mi equipo No me salen con sus nombres Con los nombres En verde Que son mis aliados Y los disparo Y gasto muchísima munición Porque pienso que son enemigos Fijaos Ahora pienso que son dos enemigos Pero es que no salen sus nombres Simplemente estaba distraído Y veo que en UAV sale un puntito rojo Estoy esperándolo Pero veo que se va para atrás Así que intento cubrir esta salida Intento No me acuerdo si lo hago o no Pero creo que me lo quita alguien Alguien otro Y ahora me va a matar alguien invisible Por detrás con el cuchillo Si, eso me acuerdo Ting Que no me salía en el web Por algún Prestigio Que digo Por algún Esto es raro Yo es que Ya digo Yo soy muy dupe en este Seguro aún no me sé Todas las rachas Todas las bonificaciones Y mierdas que puedes conseguir Con los niveles Estos tienen pedazos de pepinos Que te matan Y te follan En un segundo Las mías tienen que gastar Aún tres cargadores Para matar a alguien Y lo dicho Este arma al principio No me gustaba nada Veis que ahora ya aprendí Tiré una granada De cegador Y directamente voy a saco En vez de esperar Este arma al principio No me gustaba nada Porque era muy No sé Muy rara Pero luego le puse La ventaja esta De recarga rápida Y es más me puso Recarga rápida Y Prestigitación No creo Me puse La de cambiar de arma rápida No la de ¿Cómo se llama? Cazador Cazador pro tengo Que hace que Cuando estés apuntando Este no sé cómo me ha matado Pero bueno Cuando estés apuntando Corras rápido Aprende a jugar Con otro Xoa gilipollas Ya está un españolito Los nuestros llorando Cargándose en todos los muertos De los que usan las duales Pero bueno tío Si está en el juego Se puede usar Lo que decía Que Cazador pro Que te permite Moverte rápidamente Incluso cuando estás apuntando Este tío intentaba matarme Con un cuchillo Parece que es un reflejo Típico codero Si ves a alguien Si proyecta Le da tecla E A ver si lo matas Veo que hay un UV avanzado Así que intento Coger a este tío Que pasa por aquí Pero no O sí Pensaba que no lo he matado Pero joder No sé cómo lo he matado También de dos balas ¿Veis? A veces mato de dos balas A veces tardo un cargador No sé cómo funciona Todo esto el COD Pero bueno Otro wow es Soy consciente de que Ya estaba activo uno Pero sé que se acababa Así que vale Escopeta en the face Y veis que de momento Bueno no puedo pulsar Tab lamentablemente En el No sé Creo que en el black ops Sí que se podía Pero bueno Me da igual Veo que El radar hay uno arriba Así que intento subirme Y sé que están aquí Todos en la habitación esta Y vale Toma cegadora en the face Estáis cegatos Intento matarlos Pero no hay nadie Pero me mata alguien Por ahí creo Sí Me mata de un tiro A un tío que iba corriendo Supongo que habrán saltado abajo Yo como veis Soy un jugador de battlefield Así que soy un jugador en equipo Intento recoger las chapitas Que sueltan Para que nosotros ganemos Porque me he fijado Que en el COD Baja con firma Espera Atentos esta cosa Ese tío se ha cargado Medio equipo nuestro Y yo estoy simplemente Campeando desde arriba Sin poder matarlo Pero se ha matado a dos ya Yo le tiro un montón de granadas Cegadoras y mierdas Está detrás de la cabina esa Mata a otro Ahí viene No le doy Viene otro Creo que a este también Se lo carga Sí, para este también se lo carga Y me lo cargo yo Con ese tumbo Se llama Es como el creador de minecraft Bueno, el nuevo creador ¿Qué estaba diciendo? Ese tío no sé qué estaba haciendo Pero me lo cargo Estaba AFK supongo Ah, que en el COD En baja confirmada Casi nadie coge las chapitas Me he fijado Todos pasan de ellas Y van matando gente Simplemente Y no sé Creo que es importante Además de que te da puntos Te ayuda a ganar Este tío Me lo he cargado Y misil predator Con racha de cuatro puntos Como sabéis Llevo lineadura Y justo cuando intento sacar El misil me mata Una con cuchilla Siempre me pasa Siempre, siempre, siempre Y bueno Estoy buscando un sitio Más o menos seguro Para lanzar mi predator Muy pocas veces lo consigo Porque yo soy un noob total En este juego Yo no sé jugar Yo simplemente me divierto Matando y muriendo Y lanzo un predator Sí, supongo que podría Hablo lanzado mejor Pero bueno Al menos mato a uno Que ya es mejor Una vez lo he lanzado Y no ha matado a nadie Porque si el misil explotó En los cables O algo así Si no habría matado tres De golpe Me dio mucha pena Porque era un momento épico Que me han fastidiado Porque sí Porque los cables Resulta que Son físicos No sé cuánto queda la partida Queda poquito ya Queda un minuto Son partidas largas Las de baja confirmada ¿Verdad? Porque no sé Últimamente todas las partidas Que hago de baja confirmada Son de 10 minutos Incluso más Y estoy acostumbrado A las partidas de COD Que son de 6 minutos O así Y bueno Lo siento por no aportar Muchas cosas Ahora Por cierto Ahora que estamos aquí Sin hacer nada Porque hay dos helicópteros Fuera Y yo he visto un tío Corriendo por aquí Intenté perseguirlo Pero no oí Con la musiquita motivadora De que queda un minuto Para ganar La musiquita esta La verdad es que me encanta Es súper motivadora Me la voy a bajar Y me la voy a poner Como despertadora Y lo dicho Lo siento por no ser Un buen comentador del COD No me sé los nombres De las ventajas Ni de cosas A este tío Me la iba a matar Pero no 63-65 derrota Por poco Muy por poco Veis que pongo LOL En el chat Porque Porque Me resultó gracioso Eso que casi le matara A ese tío Y ahí se cargan Un amigo nuestro Pero bueno He quedado bastante bien Para ser un yo Creo que he quedado 19-4 o algo así He subido en el 30 Que bueno Ya es mucho para mí Yo nunca he subido en el 30 En un juego En un juego De Call of Duty Veis que es 19-14 Y bueno Tenía un poco la Como podéis ver Espero que os haya gustado Este vídeo Como siempre Dadle a like favorito Y suscribiros a mi canal O como os plazca Os recuerdo que Bueno Esto solo lo voy a subir En un nuevo canal ya Para que haya un poco De exclusivas Así que Hasta la próxima soldados